Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un vídeo más para el canal y en este caso día 17 Ya salen a la venta estos dos nuevos operadores de esta nueva operación, Booth, DG, Ianna y Orich Y os vengo a informaros sobre que operador es mejor, lógicamente bajo mi opinión personal Y que operador tiene mejor armamento, en este caso lo he dicho, como bien podéis ver en pantalla Estamos con Ianna, la cual tiene un armamento de una ARX200, que sería el arma principal de Nomad Una G36C, que sería una de las armas principales de AS Y luego tenemos la MK1 de 9mm, que sería la arma secundaria, la pistola de los canadienses Que la verdad es que está muy pero que muy cheta Por parte de dispositivos tendríamos una granada frag, un bote de humo y de blindaje velocidad 2 y 2 La verdad es que es un armamento complicado de coger, la verdad es que por parte de armas principales, dispositivos Es complicado de elegir pero como bien vamos a pasar ahora al tema de la habilidad Es un operador el cual sirve para apoyar el equipo, un operador que es support, vale No puede ser ruseando al punto como lo podría hacer una AS, como lo podría hacer una SOFIA en este caso Este operador sirve para estar droneando constantemente con su holograma prácticamente durante toda la partida Literalmente es un holograma el cual es infinito y lo puedes usar todas las veces que tú lo quieras Que tú lo quieras utilizar vamos Y pues eso sirve para dar muchísima información para despejar pasillos, despejar zonas del mapa Mucho más fácil Pensando al enemigo de que eres tú realmente Porque este holograma es literalmente igual que IANA en este caso Si tú tienes una skin en el arma, si tú tienes silenciador como estáis viendo aquí en el arma También en el holograma va a salir como que tienes silenciador, va a salir como que tienes esta skin Y la verdad es que va a ser literalmente igual El tema de los pasos también son iguales a los de una persona normal Y como digo puede llegar a confundir al enemigo Con esto os digo de que es un operador support Un operador de que no puede ir en primera línea al atacar una zona Literalmente tiene que ir con Zermite, con Ivana Operador de support, operadores que sirven para apoyar el equipo Y si mueren pueden causar bastantes estragos para esa ronda, ¿no? Para ganar esa ronda Al final y al cabo como digo son operadores prácticamente vitales Y IANA es un operador que se va a utilizar muchísimo Como digo por parte de su armamento La verdad es que sinceramente la G36 me parece mejor Porque tiene mejor cadencia, gran cantidad de cargador y gran cantidad de daño Quiero decir, tiene un buen daño las dos armas Tanto la RX200 como la G36 de AS Pero sinceramente, pues eso, tienen la G36 sobre todo Tienen un buen cargador, no tiene, tiene muchísima cadencia Quiero decir, tiene una buena cadencia Y hace buen daño por parte de la RX200 Tiene menos cargador en este caso Las dos armas tienen mirilla larga Que eso es un punto positivo Hace incluso un poquito más de daño que la G36 Pero la verdad es que el tema de esa cadencia El tema de ese daño yo creo que la penaliza muchísimo a la hora de usar De ser mejor para mí, para mi opinión personal La G36 Por eso os recomiendo que en este caso Os pillé la G36 Por parte de la arma secundaria Pues muy sencillo La MK1 de 9 milímetros La verdad es que es una pistola tremenda Es una pistola que como digo Solo tiene los canadenses En este caso Back y Frost Y la verdad es que me parece una pistola Con una cadencia impresionante Con un daño locura Y la verdad es que me parece una tremenda locura Como digo, dispositivos Sinceramente, prefiero una Pues eso, granada flag La verdad es que yo soy la tibia persona Que todos los operadores que tengan granada flag Prefiero sinceramente Que cojan granadas Porque la verdad es que pueden limpiar zonas Y sirven mucho Sinceramente Antes que un humo Y por parte de blindaje Un operador estándar Un operador medio Que como digo Operador en montaña Operadores con blindaje Y velocidad igual No, blindaje 2 Velocidad 2 La verdad es que esta Yana Como he dicho ya En muchos vídeos Va a cambiar el meta ¿Vale? Por parte de Orich No lo sé Pero por parte de Yana Sinceramente pienso que sí Es un operador el cual Pues eso Tiene un drone infinito Por así decirlo El cual lo puedes usar Pues como digo Para limpiar pasillos Limpiar zonas Limpiar habitaciones Limpiar puntos Es una tremenda locura También os digo Y que el holograma No puede disparar No puede recargar Solamente Puede mover Moverse Y saltar zonas Ya está No puede hacer otra cosa Pero como digo Por parte de dronear Que tengas un holograma infinito La verdad es que hace Que Yana sea El operador perfecto Para ser un atacante Y la hemos hecho En este caso Pasamos con Orich Y lo he dicho gente En este caso Orich El operador defensor El primer operador Que tenemos En este Rainbow Six Que puede romper Paredes Indestructibles Paredes Sin reforzar En este caso Con su propio cuerpo Pues sí Tenemos A este operador Con un Con unas armas principales En este caso La Spass 12 Una escopeta Que es una basura Hablando claro Una MP5 Sin acog Y de armas secundarias Tiene la Valif 410 En este caso La arma secundaria De maestro La pistola escopeta La verdad es que es una tremenda de arma La arma que tiene maestro Y la arma que tiene Alivi En este caso También tiene la USP 40 Que es La pistola De los españoles Y por parte de dispositivos Tiene un alambre de espino Tiene cámara A prueba de balas Y De blindaje Tiene 2 Y velocidad 2 Un operador montaña Un operador como Yana Que la verdad es que me gusta Me gusta que tengan Un blindaje Y un Y una velocidad Prácticamente exacta Que sean Medios Operadores medios Que no tengan ni mucha velocidad Ni mucho blindaje Sean operadores Que como digo Sean como Katkan Operadores como Sledge Que sean montaña Que la verdad es que Sinceramente Se agradece Por parte de dispositivos Tenemos Un alambre de espino Y una cámara A prueba de balas Una cámara a prueba de balas Que la verdad es que la vemos Bastante poco En este juego Y ahora poco a poco Se está incorporando más A futuros operadores En este caso En este caso la tenemos Y como digo Es capaz De romper Paredes Indestructibles Y también correr Por los pasillos Con un sprint Que tiene Como veis También puede subirse Y tanto mirar Como subirse Directamente Por el tema De las hatch Que eso Es una cosa Tremenda Es una cosa Sobre todo Lo de mirar Que es tremenda Y la verdad es que Se agradece Y como podéis ver Pues eso Un operador Que puede hacer Una cantidad de cosas Con una habilidad Sencilla Entre comillas Bastante locura Como podéis ver Como he dicho antes Nunca hemos tenido Para así decirlo Un sledge Indefensa Cuando rompe Una pared Sin reforzar En este caso Le quita 10 de vida Creo que era 10-15 de vida No lo sé Ahora lo vamos a ver A continuación Pero eso Puede romper Todas las paredes Pues eso Le quita 10 10 de vida Puedes romper Todas las paredes Indestructibles Indestructibles Pues eso Sin reforzar Que hayan En el mapa Pero si que es verdad De que le quita De vida Cosa Que se agradece Porque si no El operador Estaría roto Como digo La verdad Un operador Que sinceramente Se va a usar Menos Porque este operador En todo caso Se usaría Para romear Porque su función Su habilidad Su sprint Es Para estar fuera Del mapa Para hacer Spampeak Y meterte Directamente Al punto Para Piquear Un lado Llevarte Una kill Y correr Y cambiar De zona Y en este caso Para romper Paredes Dentro del punto Abrir conectores Etcétera Que aunque te quites 10 de vida Si rompes Dos paredes Vas a quedarte Con 80 Que eso la verdad Es que Vale mucho la pena Lo dicho gente Decidme En los comentarios Que pensáis Sobre estos operadores La verdad Es que Sinceramente Yo pienso Yo pienso De que Yana Va a ser Muchísimo Mejor que Orich Yana Es un operador Que como digo Y como dije En el primer día Que la probé Es un operador Que está hecho Para Clamushich Si que es verdad Que Orich Es un operador Que es bueno Es nuevo Es una cosa Que nunca habíamos visto En Clamushich Como Yana Pero Si que es verdad De que En el armamento No me No me gusta Demasiado Que esa MP5 No me Tenga O no me Traiga Una La verdad Que me Desagrada Bastante Pero bueno Yo que se La verdad Es que Una opinión Personal Que deciros Sinceramente Por parte De Yana Sería el operador Que me compraría Y el tema Del armamento Pues llevaría Una K36C El arma Principal De AS Una MK1 Porque no hay Otra opción 9 milímetros Ni Milímetros Que no sé hablar Por parte Del arma Secundaria Y de dispositivos Tendría Una Granada Frag G36 MK1 Y una granada De dispositivo En este caso Por parte De Orish Que llevaría Pues una MP5 Porque no hay Atracción Un dispositivo Llevaría Un alambre Espleno Porque la verdad Es que siempre Viene bien Tenerlos Y usarlos Más que otra cosa Y de arma Secundaria Lógicamente Llevaría Una Valif Esta Arma La verdad Es que Siempre se usa En todos los operadores Que este Siempre se va a usar A no ser de que haya Una pistola Muy chetada En Pues eso Para hacerle competencia Pero yo creo que La Valif En este caso Se revienta La USP Nada más que deciros Mi gente De hecho Si os ha gustado Este vídeo Agradecería Aquí abajo En los comentarios Un fuerte Un fuerte me gusta Decidme en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre estos Dos nuevos operadores Como digo Podéis comprarlos Ya Todo el mundo Que no tenga El Season Pass En la tienda De los 6 Cuentan 600 600 600 créditos En el 6 De pago Para la gente Que no lo sepa Y 27000 Chapas Para todo el mundo Ese que no tenga El Season Pass Con esto Me despido Gente Ya sabéis Que en los comentarios Todo tipo de comentarios De apoyo Se agradece Un fuerte me gusta La verdad Es que se agradece Muchísimo Una suscripción También Y nos vemos En el siguiente Vio directo Adiós Gracias